Bueno, yo te avisé que si nos comunicábamos con Piti y te cortábamos la canción de carajo, pasaron 14 minutos de las 10 de la noche, era así, nos ponemos un poquito más folks, nos ponemos un poquito más acústicos y recibimos del otro lado a Piti Fernández desde el ensayo. ¿Cómo andas Piti? Buenas noches. ¿Cómo estás campeón? Gracias por el espacio, la verdad acá estamos ensayando el repertorio de Conmigo Mismo para dar lo mejor. Laburando, viste, te enganchan lunes a la noche laburando, aún grande. Sí, la verdad que sí, aparte, bueno, no se come con las familias, terminamos con las 12 hoy. Bien, bien. Pero está muy bien, está muy bien. Y te agradecemos por supuesto el tiempo que nos estás dando también, como decís vos, de quitarle tiempo, vos un tipo muy familero desde siempre y que de alguna manera que conmigo mismo decidiste darle como, no sé si un marco o darle una sonoridad a toda tu parte familiera. Sí, la verdad que musicalicé el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera. No llegué hasta los bisabuelos que son, bueno, son importantes en el estudio de un árbol genealógico, pero bueno, abarqué a todos los chiquitos y a los tópicos importantes para mi árbol genealógico. ¿Te acordás qué sonaba en tu casa cuando eras chico, qué era lo que empezaba a sonar en tu casa, los primeros recuerdos musicales que tenés de tu hogar? Qué buena pregunta, mirá, yo creo que era nefasto, ¿no? Lo que se escuchaba en casa era, desde viejo se escuchó siempre Palito Ortega, Palito Ortega, Pavarotti, algo de Pavarotti, tangos. Mi viejo escuchaba mucho tango, en realidad también. Pero bueno, no tengo el recuerdo de que él me quisiera inculcar el tango. Recién tuve con mi viejo a los 14 años escuchando a Joaquín Sabina. Pero de chico, de chico, chico, era más bien, la música no era algo que nos toque. Por ahí un poco mi hermano me inculcaba un poquito de música de los 80, le gustaba la música de las películas. Y después, bueno, me empezaron a caer cosas en la primaria, pero no es por el lado de mi familia. Me empezaron a caer cosas más por el lado de la escuela. Mi amigo Chuchi, ya con 10 años traía cosas. Me acuerdo que con 10 años escribió en el piso, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Dije, ¿qué te pasa, Chuchi? ¿Tienes 10 años? ¿Estás en conflicto con vos mismo? Dijo, no, es una banda, se llama Sumo. Y bueno, ahí Sumo, Ataque 77. Pero pasó un tiempo hasta que me gustara el folk. No mucho, porque es lo que después me dediqué a escuchar más tempranamente. Eric Clapton, Daddy Straight, esas cosas yo escuchaba ya a los 12, 13 años. Pero no por el lado de mi casa, como te digo, en mi casa he escuchado otra cosa. Recién pedí onda con el viejo, con Joaquín. Pity, ¿cuál fue el momento de, si bien vos venías madurando a esta decisión de la carrera paralela, como te gusta decir a vos, y que está muy bien, ¿cuál fue el momento del quiebre? De decir, bueno, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a tomar seriamente como lo estamos tomando ahora. ¿Tuviste un momento de quiebre por algo, o ya sé, cantó solo? Fue todo muy repentino, pero todo se dio junto. Yo la verdad pensaba hacer un disco, componerlo, ya me llevaba años. Bueno, sé, sí, un año componer un disco, porque yo escribo una canción cada cuatro meses. Entonces pensé que con las cuatro primeras canciones que tenía, temáticas sobre la familia, todavía no era un disco, ¿no? Hacía falta mucho tiempo. Sin embargo, se dio dos o tres lunes de juntarme con mi primo. Con lo cual, en un mes ya tenía el disco entero, ¿viste? De doce temas bien grabables. Y ahí, bueno, la decisión ya más o menos fue tomada en ese momento. Las primeras canciones aparecieron en julio del 2016. Pero ya en agosto, en septiembre, estábamos ya dándole forma porque sabíamos que había un disco. Y no podíamos esperar dos o tres años, no sabés lo que pasa en dos o tres años con la vida de uno. Sí, si hay un tipo decisivo para tu carrera solista, o carrera en paralelo, es Francisco Betancor, que era tu abuelo. Yo, obviamente, no lo conocí. Si me lo tenés que describir a tu abuelo, Francisco, ¿cómo me lo describirías? Alguien que no lo conoció. Laburador. Un tipo laburador con muchos valores. Melancólico para con los grandes, pero jocoso para con los chicos. Con los grandes de la familia conservaba cierto apocalismo, ¿no? Era un poco apocalíptico para con los grandes. Como si uno se... Jocoso. Fantasioso, nos contaba cuentos. Y un tipo muy laburador. Cabrón también, cabrón. Era de agarrarse trompada en la calle y te dejaba una tarjeta para que sepas quién te había pegado. Qué grande. Un grande, sí, Francisco. Y aparte le ponía sobrenombres también a ustedes, ¿no? Claro, yo era ojo de águila. Eran los cuentos del abuelo, se daban en la isla de Gulliver, él era Gulliver. Y en el castillo de las sombras era donde ocurrían los problemas. Yo siempre digo que era raro porque él nos decía a nosotros el castillo de las sombras, pudiendo poner castillo de tantas cosas. Pero creo que él sanaba un poco al hablar de las sombras también que todo ser humano tiene. O sea que nos contaba cuentos a la noche, pero él también sanaba algo. Hiciste una serie de pequeños cortitos ahí con Lalo, presentando un poco lo que era conmigo mismo. ¿Eso fue un poco un impulso tuyo o una necesidad tuya de contarle a todo tu público, más que nada al público de pastillas, de que entienda de qué iba esto o fue para presentar el proyecto directamente? Las dos cosas, ¿no? Sí, sí, fue para presentar el proyecto de una manera elegante, con alguien prestigioso, que llevara bien una entrevista y que haga que este nuevo camino sea orgánico. Fue una hermosa entrevista donde quedó todo muy claro. Para las dos cosas, en ese orden diría un amigo mío. ¿Qué tal, Piti? Buenas noches. Lucas, te saluda. ¿Todo bien? Hola, Lucas. ¿Cómo andas, campeón? Bien. ¿Tranquilo? Bien, bien, muy bien. Contento. En estos cortos que preparaste con Lalo, hablás de sanar ciertas miserias del árbol genealógico. ¿Te empezó a pasar esto ya? ¿Ya empezó a rendir sus frutos este trabajo paralelo familiar que llevas adelante? Sí, sí. Me pasa mucho con pastillas. Me pasó toda una vida. Y con esto empieza a pasar de a poco. Es verdad que se da después de la obra que empiezan a surgir efectos los títulos. Y en este caso está empezando a pasar. Sí, hay canciones que me dejan. Cada vez que las canto me dicen algo nuevo. ¿Qué sé yo? La canción del viejo. Ahora que está un poco cachuso. La canción me hace entender por qué. Y es porque laburó mucho toda su vida. Entonces está un poco achacado. Canciones como Flores Blancas se toman siempre vigentes también. Porque, bueno, uno siempre sufre pérdidas. Y las familias numerosas también gozan de ese privilegio. Y, bueno, tantas otras. La canción que me hace mi sobrino a mí hoy, ¿no? La canción que me hace mi sobrino a mí, que me hizo hace seis años en realidad, ¿no? Cuando estás mal, en las buenas voy a estar y en las malas más. Hoy se hace realidad. Y lo tengo a mi sobrino mayor muy, muy cerca. Cuidándome también las energías, porque yo pongo mucha energía en todo lo que hago. Y ahora con este doble camino más. Así que en aquel momento él se preguntaba, ¿cuándo estás mal? Y la verdad que no estaba casi nunca mal. Porque, bueno, eran otros tiempos. Hoy aparece un desafío nuevo si él tiene la oportunidad de estar en las malas también. Así que sí, es verdad lo que es. Y está muy bueno. Empiezan a surtir efectos. Empiezan a generarse cosas a través de las canciones. Menos mal que pasó esto porque mi vieja ya está harta de que le dedique. Diosa de la transformación, el día de la madre y el día del cumpleaños. Ahora tenés los sueños, responde. Claro, ahora tengo lo mismo que viejo. Y este va a ser el único momento en la entrevista en el que te voy a mencionar las pastillas. ¿Por qué la decisión de poner Esperándome en tu disco? Está buena la pregunta. Mirá, tiene una génesis porque está en un demo, pero se tocó con una formación intermedia de pastillas. Porque no estaba Juancito Comas, no estaba Joel Barbeito, estaba El Gordo Sileoni en aquel momento. Y no sé si, en realidad no sé si estaban los demás. No sé si era la época del Cholo de la Chusma o ya estaba Bochi y Fer. Pero tiene coherencia incluirlo acá porque esa canción es una canción que le hace mi abuelo a mi abuela cuando ella fallece y depositan las cenizas en el río que ella había dicho. Entonces él ve el cofre mecerse en las olas y siente que ella está ahí esperándolo y contemplándolo. Pero me pareció oportuno porque, como te digo, es una canción que hizo mi abuelo para mi abuela. Exacto, ahora cierra. Sí. Piti, en algún momento que charlamos en alguna entrevista me ibas contando que las canciones que hacías con pastillas por ahí a veces te iban quedando viejas por una cuestión de tiempo, de crecimiento. ¿Ya crees que las canciones de Conmigo Mismo ya están en tu ADN y difícilmente no te representen cuando pasen los años? ¿O crees que también por una cuestión de tiempo te pueden llegar a quedar viejas? Mira, puede pasar. Lo que sí seguro pasa con muchas canciones es que ya no pienso igual con el tiempo. O que hay frases que no me representan y tengo que cantarlas igual, porque forman parte de un repertorio y aparte la gente las adopta todavía mucho tiempo. También aprendí que con el tiempo esos conceptos se vuelven a ser fuertes también, porque esto es cíclico. Hay momentos donde la verdad la vida te pone adelante tantas cosas y a un tiempo abrumador, entonces de repente empezás a creer que hay un destino, porque no te dan los cálculos de haber creado el presente vos. Y por ahí hay veces donde todas las planificaciones que haces llegan a buen puerto y crees que el destino es una mentira y que uno es artífice de su propio destino. Pero como te digo, después de 5 o 7 años vuelven a aparecer cosas adelante y el destino vuelve a tocar la puerta, ¿viste? Es muy raro. Yo todavía no estoy bien seguro de cómo se juega el juego. Lo que sí te posí es que hago todo lo posible y vivo una vida intensa, no me quedo sentado esperando nada. Pero hay momentos donde el destino pareciera presentarse y hay momentos donde deja fluir él, no sé si nosotros. Es raro. Y así pasa con todas las canciones. Seguramente mi tía, que está tan presente, ¿no? La norma es estar presente. Tal vez algún día también tengamos... Hoy ya es bastante grande, ¿no? Algún día no va a poder estar presente en las mudanzas. Y todo se ve así, ¿no? Sí, tal vez pierdan vigencia, seguramente. Y algunas otras tal vez no. Arrancaste por puntos claves de Argentina, como Córdoba, Rosario, bueno, Buenos Aires, Mendoza. Esto es como un pequeño testeo, una pequeña prueba y te vas a alargar a algunos otros lados. O pensás en otro recorrido para el 2018, o no lo tenés claro. Todavía no está planificado. Queremos que vengas, Piti. Ese es el tema. A eso íbamos. Gracias, che, qué fiesta. Bueno, no, mirá, sí, la realidad es que estamos tanteando también la envergadura del proyecto. Claro. Nosotros, yo arranqué como para esto gire. La idea es que sí, que el año que viene haya más fechas. Esto es una especie de piloto bastante jugado, igual porque son las primeras plazas del país. Y sí, es bueno también interpretar eso. Quiero llegar al Coliseo lo más afilado posible. Así que elegí que esto se presentara más o menos federalmente y que cierre en Capital. Pero la idea del año que viene es que haya más funciones, ni hablar. 15, no sé, 10, 15 funciones o 20. Depende de lo que dé, pero más o menos en ese parámetro. Seguro. El repertorio de Conmigo Mismo se completa con algunos clásicos, no clásicos por ahí, sino perlas, digamos, del rock nacional. Y ahí te vas, creo que ahí, poco conociéndote y que hemos podido charlar, te vas ahí a lo que te gusta a vos, a los orígenes del rock. Y también ahora viste formar parte del barroc. Esa época del acusticazo, eso te encanta a vos. Me encanta, me encanta. Toda la historia del rock argentino es muy rica, boludo. Para mí es uno de los temas que más me gusta charlar, incluso en la mesa de política, ya me cansé de fútbol y hablar. Y del rock argentino es alucinante. Las formaciones, cómo se van alternando. El barro, que es una fecha histórica de la que vamos a participar. Es histórico de verdad. Bueno, yo lo oigo muy adentro porque me fascina. Y completar el repertorio, bueno, también tiene que ver con eso, musicalizar, bueno, seguir, tocar el árbol genealógico de nuestro rock. Seguro. Pity, ¿a qué lugar llegaste con la música que nunca pensaste que iba a llegar? No te hablo de un lugar físico, sino un lugar, no sé, de posición o un lugar de sentimiento. Pero, sí, yo sé lo que, mirá, yo creo que últimamente estoy viviendo muchas situaciones, espero no bajártelas con el comentario. No, no, no. Pero la verdad que no deja de ser fuerte y no deja de ser movilizador. Yo creo que lo más importante que me está ocurriendo y no pasa una sola vez, ni dos, ni tres. Ya debe ser cerca de 100 los casos, o tal vez un poco menos, pero no mucho menos, de enfermos, de terminales incluso. Muchas personas con enfermedades terminales que lo único que quieren es, o uno de los sueños antes de irse es darme un abrazo, por ejemplo. Y como te cuento, no pasó uno, no me pasó uno. Mi hermana me ayuda mucho, mi vieja también. Más que nada se conectan con ella para esos encuentros. Pero es muy loco porque, viste, aprendí con la cantidad de veces que sucedió a no ir a esos encuentros tristemente, ¿no? Porque la persona justamente está queriendo vivir el último momento más feliz de su vida. Entonces, al contrario, siempre, ahora me acostumbré un poco a ir con una sonrisa, a ir prácticamente a una tarde de alegría y de hacer chistes y tener a la persona ahí enfrente, sabiendo que en breve no va a estar más. Y que ese momento le hace realmente feliz, tiene una cara de felicidad, como si realmente se hubiera olvidado de que no va a contar más el cuento en breve. No, son satisfacciones que con el tiempo empecé a disfrutar muchísimo. Al principio era un poco una carga muy grande, pero es de las cosas más importantes que me pueden llegar a pasar lejos. Totalmente. Y yo tampoco te la quiero bajar, pero justo ayer buceando un poco los videos y viendo algunas entrevistas tuyas, me encontré con un video que no sé si es tan conocido, por ahí para mí no era conocido, en la escuela Alsina, ahí en 2014. Y como un poco a mí me pasó de ver ese video, seguramente sabés cuál es el que te hablo. Claro, y vos con tu viejo ahí. Y ahí como que conmigo mismo me cerró todo. Te vi ahí con tu viejo de la mano y te vi abrazándolo hoy, te juro, no quiero hacer demagogia, barata porque vos sabés lo que me pasa. Encima el Lugano, ¿viste? Justo los abuelos los criaron a él y esa escuela quedaba ahí en Lugano, así que él estaba, no, fue un... Sí, fue un poco... ¿Qué momento? Fue en veloz el programa porque hubo mucho llanto, pero... Sí. Pero bueno, también cuando no se puede evitar sale lo natural. Seguramente. Diría Tanguito. Y ese video, la verdad que los chicos de Mandinga son chabones muy sensibles también. Desde eso que no nos vamos a olvidar más. Desde la parte de producción, Piti, ¿costó adaptar los poemas, digamos, para que la lírica, la construcción lingüística no se entienda? A lo mejor habían palabras que no se utilizan hoy. ¿Son poemas desde hace 50 años? No, lo que había sí era que los poemas en realidad eran cortos. Entonces, más bien, sí, hubo que adaptar algunas cosas. Otras las dejamos así, por ejemplo, mi esposa, mi hija y yo. Yo no estoy casado y tengo dos hijas, pero es una cosidad de mi abuelo. Entonces, bueno, la idea era que se exprese él. Y, por otro lado, los poemas eran cortos, así que hubo que añadirles, tal vez, letra para los estribillos. Y había que ponerse en la piel de mi abuelo a ver qué hubiera dicho él. Claro. Pero, por ejemplo, el estribillo de Le Tengo Miedo al Silencio o el estribillo de Conmigo Mismo no estaban. Los hizo mi primo y yo los corregí. Y digamos que fuimos co-compositores. Que rompieron. Bueno, algo se cayó, pero bueno. ¿Fue Guito? Vamos a echar a uno. Ahí vamos a echar a uno. ¿Fue Guito? Fue Guito. Nos jugamos acá. Nos jugamos que fue Guito. Sí, sí. Yo me la cuyo paguito. Pobre Guito. Mandale un abrazo. Lo levanté de la siesta, Almonte. Qué tal. Piti, te agradecemos mucho la comunicación, como siempre, tan amable. Agradecemos a Mariano, que también siempre hace posible que nos podamos comunicar. Te deseamos mucha suerte en este camino que ya iniciaste. Y que ojalá quede para largo y que te encuentre en Bahía en algún momento. Creo que seguramente vas así. También importantísimo. Tenemos unos teatros preciosos para que vengan acá. Por supuesto. Dos o tres teatros divinos para que vengas y hagas tu gracia. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Te mandamos un abrazo, Piti. Abrazo, abrazo. Fuerte abrazo. Un 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 fuerte abrazo. Gracias.